Hola gente, si te gusto este video pues dale a la noticia por compartir el video, suscribirte al canal para más videos como este, nos vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Consigue por copyright Boss by Vegeta, Animagoki, Shinpei Tu hermana Esta vez te ganaré, Papu Después de clavarme en mi pomposo Una flecha tula Desorción poderosa Que te tiemblen los pantalones Por eso te pica el Papu Calla, contempla mi stand La chochona Me permite tener instantáneamente Lo que quiera Y en vez de mi tula Triplicando su fuerza Estás perdido, Papu Esta pelea ya tiene ganador Ese es un buen poder Pero no es nada comparado con el de mi stand Nani Este es Nam Su poder hace que no puedas parar De escuchar las canciones de Linkin Park En los AMVs de Dragon Ball Me ves No Ah, y también puede usar Akamed ¿Qué? Tiene 40 centímetros de poder de pájaro Eso es aterrador Preferirás dispararte en los oídos Antes que estar escuchando las canciones abusivas De Linkin Park durante horas Ven Nam Destrózale eróticamente con tu música No es posible ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? ¡Eres idiota! ¿Creías que podías usar las canciones de Linkin Park en YouTube Sin que saltase el copyright? ¡Piensa Kakarot! ¡Piensa! ¡Qué rica tubula, choncho! ¡Ay, cualquier! ¡Ay, no noté del meme! ¿Qué ha ocurrido sin que saltase el copyright? ¡Piensa Kakarot! ¡Piensa! ¡El piensa! ¡Ay, se me olvidó ese meme! Ya pasó de moda, ¿no? Estaba por hacer un video, pero se me pasó Pero quizás lo haga Que encontré varias joyitas de esto Pero lo voy a hacer muy corto Además, porque obviamente ya no lo interese nadie Porque se pasó varios meses ¿Cómo pasa el tiempo? Che, bueno ¡Ay, ok! ¡Aca lo dejamos! Ok Si te ha gustado este video Aún se va a la hora rápido Bueno, si te gustó este video Puedes darle una like Puedes suscribirte a este canal Puedes darle un gusto de me gusta O compartir este video Sí, bueno Suscribirte a este canal Para más videos como este Y no dejad los videos originales Abajo en la descripción Aquí siempre Y bueno Si nada más que agarrar Yo me despido hasta acá Soy José Ultimate Número de radio Ay teojó de Gracias.